Cinco, profundo, de muy profundo y puedes recordar o sentir alguna situación en tu vida, triste, difícil, dolorosa, que hubiera afectado, ve ahí, alguna experiencia de mi infancia, algún maltrato psicológico, algún miedo profundo, y lo primero que llegue a tu mente, platicame, ¿qué es? ¿Cómo se escondeamos para, porque mi papá iba a llegar? Nos escondemos porque papá va a llegar. ¿Tienes miedo ahí? Sí. ¿Y cuántos añitos tienes a requerir? ¿Cuántos más o menos? Diez años. Y dime, ¿dónde se están escondiendo? En casa de aquí. ¿Tienes miedo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué hace papá? Que no se encuentra. ¿Y ahí si tú detenías un momento? Yo te acompaño. Y contacta con los sentimientos y las emociones de esa pequeña niña. ¿Y niña qué está sintiendo ahí? ¿Estás escondida en algún lugar o solo te fuiste a la casa de aquí? No, estamos todos escondidos, como en un clóset, entre ropa. ¿Y papá viene borracho? Sí. ¿Y ahí están todos tus hermanitos? Sí, con mi mamá. ¿Y también mamá está escondida? Sí. Con mi mamá. A mí me siento mucho miedo, ¿cierto? Sí. Con mi mamá. Sentemos que nos va a encontrar. Sentemos que nos va a encontrar. ¿Y sientes angustia? Sí, mucho. ¿En qué parte de tu cuerpo estás angustia? En todo. Revisa la angustia y dime qué forma tiene. Revisa su color, sus características, su textura. Dime cómo es la angustia. No sé, solo tengo, tiemblo a mi cuerpo. Siento que mi corazón late muy rápido. Late muy rápido. ¿Y también estás sudando o no sudas ahí? No. ¿Solamente tu corazón? Parece que se quiere salir, ¿sí? Sí. Sí. ¿Y qué más sientes angustia? ¿Tú decís angustia? ¿Tú decís angustia? pensamientos que deseaba que él se fuera, que mejor estuviera muerto para que no nos hiciera más daño. Para que no nos hiciera más daño. ¿Y cuántos añitos tienes ahí ahorita? Yo creo catorce o algo así. Estás muy jovencita. Ahora congela esa imagen ahí. Congela esa imagen y flota sobre esa escena. Haz un puente a la vida actual de Ana. Y dime si tiene alguna consecuencia esa experiencia de niña, de jovencita. Sí, que es una persona muy temerosa. Así es. Así es. No quiero perder todo lo que tengo en todo el amor. Porque la vida te premió, sí. La vida te premió como una familia linda. ¿Verdad que sea? Sí. Y con un esposo que te ama. Sí. Ahora, flota sobre esa escena. Ahí en el closeto 2. Que no te afecte. Observa esa jovencita con miedo. Ahora, el corazón le late muy fuerte. Su cuerpo tiembla. Y quiere que el papá desaparezca, que ya no esté ahí. Para que ya no lo destine. Ahora que te das cuenta de dónde viene esa inseguridad. Y el ser tan temerosa. Ahora, ¿estás lista para dejar ir ese mal recuerdo? Sí. Deja ir ese mal recuerdo. Ya no hace falta. Eso pasó hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Como más de 20 años, ¿cierto? Bien. Ahora, entrégame ese mal recuerdo que yo me lo llevo. Solamente es eso. Un recuerdo triste. Nada más. ¿Estás lista para que yo me lleve eso? Bien. Hazte consciente, Anita, de cómo me estoy llevando ese mal recuerdo. Esa sensación, esa tristeza, ese miedo. Me lo estoy llevando. Hazte consciente de cómo lo sacamos. Lo sacamos fuera. Y ahora, en ese espacio que acaba de quedar vacío, pon algo bonito. Puedes poner seguridad. Puedes poner autoestima. Puedes poner bendiciones. Puedes poner flores. Puedes poner flores. Y dime qué estás poniendo ahí. Eso, mira qué bonito. Ahora le puedes poner sonido. Todo el mundo muy contento, sonriendo. Que se escuchen las carcajadas ahí. Y ahora sientes alegría ahí en tu corazón. Y llena tu cuerpo de esa felicidad. Porque ese mal recuerdo ya pasó. Y hoy lo dejamos ir. Ahora pon mucha alegría ahí. Y vamos a otro momento. Que te hubiera afectado. Uno. Vamos a otro momento. Dos. Tres. Ya estás ahí. Y dime, Anita, ¿qué estás recordando? Venga, con tu abuelita. Ajá. ¿Qué tenía prima, señora? Yo deseaba lo que ellas tenía. Ajá. Pues ya no lo podía hacer, ¿no? Ajá. ¿Como muñecas y esas cosas? ¿Y tú ansiabas una muñeca de esas? Sí, y eso le pongo. Y la familia. Ajá. Tú querías tener una familia normal, ¿cierto? Sí. Pero todo el tiempo anduviste de allá para acá y de acá para allá. Sin pertenecer a ningún lado, ¿cierto? Sí. Permite que salga ese dolor, esa tristeza. No la contengas. Hace más daño afuera, adentro que afuera. Sácala. Permite que salga. Y yo decía, ¿por qué a mi abuelita no le llamó la atención a ella? Pero ella me decía, hay que granjear. Hay que granjearse. Sí. Yo quería jugar, pero tenía que hacer. Ya sé. Te estabas granjeando con el quehacer para poder jugar después. Sí. Permite que ese corazón llore todo lo que tenga que llorar. Porque tienes todo el derecho y la razón de sentir esa tristeza. Todo el derecho, toda la razón. Sí. Y ahora congela esa imagen ahí donde te estás granjeando el jugar. Congela esa imagen y flota por arriba. Que no te afecte. Percibe todos los detalles. Y haz un puente a esta vida actual de Ana. Y dime, ¿qué repercusión estuvo eso? Que yo quiero dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. Pero no está bien. Así es. No, siempre está bien. No. Porque luego los mandamos malcriando. Sí. Entonces, como dijera un dicho de los abuelos, ni muy, muy, ni tan, tan. Sí. ¿Cierto? Sí. 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 Bien hecho. Revisa si en este momento, revisa si en esta actualidad también quieres granjearte algún premio. Tienes que trabajar para ese premio. Tienes que trabajar para ese amor por tu familia. Muy bien. Ahora entonces solamente pon ese amor por tu familia. Esas ganas de que estén bien, de que estén tranquilos, de que estén en paz. Que después de tantos años juntos, todavía sigue ese amor duradero. Y ahora vámonos a otro momento. A otro momento que te hubiera afectado. Puedes ser en tu niñez, en tu infancia, inclusive cuando bebe. Donde tu mente te lleve. Ahí está bien. Uno. Donde tu mente te lleve. Dos. Tres. Ya estás ahí. Y cuéntame, Anita. ¿Qué está sucediendo? Estoy con la familia de mi papá. Estoy con la familia de papá. Su mamá nos está regañando. Su mamá nos está regañando. ¿Y por qué los regaña? Porque mi hermano ya no es una travesura. Ajá. Pero si todos los niños hacen travesuras. Todos. Esa es su manera de divertirse. No lo hacen por mal. Pero ya no nos querían. Ajá. Y ya solo querían. Y no nos está. Ajá. Y dime cómo se llama ella. Petra. Bien. Yo voy acá contar. Del uno en tres, Anita. Y permites que a través de tu mente y de tu boca se exprese doña Petra. Quiero hablar con ella. Eso es fácil porque vamos a hacer un cambio de rol. Se puede porque todos somos canales de comunicación. Ahora voy a contar del uno en tres y cambia. Yo quiero que ella me explique. Uno. Quiero hablar con doña Petra. Dos. Tres. Cambia. Doña Petra, ¿por qué está regañando a los niños? Ser traviesos es natural de un niño. ¿Por qué los regaña? ¿No los quieren? Lo primero que llegue, Anita. Anita siente que no, que usted no los quiere. ¿Es cierto que solamente quiere a Oscar? ¿Qué sientes que dice, Anita? ¿Qué sientes que dice, Anita? ¿Qué sientes que dice, Anita? Yo nunca quería a mi mamá. Siempre la maltrataba. ¿El hijo la maltrataba y la mamá la maltrataba? Sí. No la apoyaba. Y tuviste todo eso, ¿cierto? Sí. Sí. Ajá. ¿Y eso te entristeció mucho? Sí. Así es. Ahora yo te pregunto, Anita. ¿Quisieras perdonar a esa abuela? Sí. ¿Quieres perdonar a Doña Petra? Sí. Desde lo más profundo de tu corazón. Desde lo más profundo de tu corazón. Asegúrate que el universo se entere. Perdónala para encerrar un ciclo de dolor, de tristeza. Ya pasó. Y es momento de cerrar para que solamente esté en tu corazón la seguridad, la alegría, la autoestima. Asegúrate que el universo se entere que hoy perdonas a Doña Petra. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Yo sé que ella también se tiene y por eso la mamá me conoce como su otro. No sé. Posiblemente. Aunque eso es una muy mala justificación porque siempre podemos ser mejores personas. Siempre. Siempre. Siempre tenemos la oportunidad de elegir. Sí. Siempre. Como tú eligiste ser una buena mamá. Sí. ¿Cierto? Sí. Bien. Y ahora que has perdonado a Doña Petra, sus maltratos, sus groserías y todo eso. Yo te pregunto, Anita. ¿También quieres perdonar a papá? Sí. Sí, sí quiero. Hazlo. Hazlo desde lo más profundo de tu corazón. Papá, hoy te perdono y te libero de mí. Y me libero de ti. Asegúrate que tu estómago se dé cuenta que estás perdonando a papá. Porque en el momento en que tu estómago se dé cuenta, ahí sanará la gastritis, la colitis, todas esas enfermedades que se generan por el estrés. Ahí. Ahí. Ahí se va. No quiero pedirle perdón a él. Bien hecho. Bien hecho. Eso es de almas grandes, pedir perdón. Ahora utiliza tu alma grande. Y habla con papá. También pídele perdón. ¿Le quieres dar un abrazo? Yo te ayudo. Quiero que sepa que... ¿Qué apesa? De lo que es. Pasamos. Ajá. Siempre me quise mucho. Ajá. Me dolió el fin. No me decíselo, pero ahorita... Se lo digo. Eso. A pesar de todo, siempre lo quisiste mucho, díselo. Que se entere. Quiero decirte que siempre te quise mucho. ¿Me quieres abrazarte? Te ayudo, Anita. Sí. Abrazá a tu papá y dile. Te quise mucho. Te quiero. Perdóname por no saber comprender tu forma de ser. Hoy reconozco tu jerarquía. Repito, Anita. Hoy reconozco tu jerarquía. Me inclino ante tu destino. Me inclino. Hacia tu destino. Y te pido permiso. Y te pido permiso. De hacerlo diferente. De hacerlo diferente. Ahora siente todo ese amor ahí por papá. Y con todo ese amor, libérate y libéralo. Porque a partir de hoy, todo será diferente. Siente. En perfecta armonía, equilibrio y amor. Siente y percibe como tu cuerpo se sana. Porque el amor es el que sana, Anita. Sí. Llénate de ese bienestar. Toda tú. Envuelve tu estómago. Envuelve tu espalda. Y permite que ese amor que sientes por papá. Te libere todas esas enfermedades y cosas que te han dado lata tanto tiempo. Y ahora, que está creciendo ese amor más y más en tu corazón. Le quieres agradecer a la abuelita por haberte rescatado de esa vida tan difícil llena de violencia. Sí. Bien. Sí, quiero darle las gracias. Para haberme cuidado. Habla con la abuelita y díselo. Gracias por haberme cuidado. Y haberme enseñado lo que es el amor. Y a querer a la familia. A desear una vida estable. A desear una vida estable. Y yo también te quiero mucho. Sigue siempre en mi corazón. Siempre vas a ser un ejemplo de fortaleza. Y ahora escucha. Y ahora escucha que te contesta la abuelita. Para el espíritu no hay límites ni fronteras. Y ella es espíritu como tú también. Escucha con atención que te dice. Y lo que llegue a tu pensamiento lo repites en voz alta. Y sé que ella me quiere mucho también. Y sé que ella me quiere mucho también. Mira qué bonita. Que siempre ha querido lo mejor de mí. Ajá. Y ella sabía que mi esposo era lo mejor para mí. Ya que en principio mi hija decía que no lo aceptaba bien. Ajá. Pero después se dio cuenta que sí era buena. Sí. Ahora pregúntale a la abuela si tiene algún mensaje para ti. Para que seas más segura, más confiada y sobre todo menos aprensiva. Filito, ¿tienes un mensaje para mí? Así. A ver. Vamos. Esta así es el momento de desistir ese momento. que debo de confiar en mí, en lo que tengo. Ajá. Debo confiar en mí y en lo que tengo. Soy una persona amada, que no permita que me haga daño a nadie. Soy una persona muy valiosa. Mira qué bonito. Todas esas palabras tan bonitas de la abuela, guárdalas en tu corazón, porque ese recurso lo necesitamos para este momento actual de tu vida. Sí. Gracias. Ahora dale las gracias a la abuelita. Gracias, me decílo. Por lo que hizo ahora por ti. Por todo lo que me estás ayudando. Y ahora pídele, Anita, que por favor vaya y pida autorización a la luz para retirar la inseguridad de ti, las enfermedades. Mami. Me pide autorización a la luz, por favor. Quiero que me ayuden a retirar de mí todo lo que me hace daño. Gracias. 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 Vamos a ver si autorizan. Mientras vemos si autorizan, revisa tu corazón si hay algún resentimiento ahí, Anita. A alguien que tú quisieras o que es momento de perdonar. ¿Sí? ¿Sí? Sí, podrían hacer, a alguien, a la tía, a la prima, a la prima. Bien, revisa si hay alguien. a que tú quisieras liberarte hoy, o sea perdonar, porque el perdón nos hace libres. Y desde lo más profundo de tu corazón, perdona y libérate. Y ahora preguntaré a la abuelita si ya ha autorizado. ¿Se ha autorizado un menú? Eso significa que es trabajo para este plan y en este momento, ¿cierto? Bien, diga la abuelita entonces, que sabrás hacerlo bien, con todas las cosas lindas que te acaba de decir, sabrás hacerlo bien, ese es tu pensar, con esa valentía, con ese amor por ti y por tu familia. Gracias mami, voy a saberlo hacer bien. Voy a hacer todo para que mi familia esté bien también. Con el mismo valor y pasión que tú defendiste. Doña Filo, yo también le doy las gracias y me despido de usted. Que la paz del universo la sigan acompañando siempre. Y desde allá, desde la luz, siempre acompañe y siga cuidando a Anita. Como lo hizo desde pequeño. ¿Qué hace Anita? Bebe y se ríe. Siente su amor. Sí. Siente su amor. Lo siento en todo el cuerpo. Eso, mamá. Eso es lo que necesitamos para estar segura, tranquila, relajada, autovalorada. Y ahora, si el universo lo permite, ve bien profundo, muy profundo y vea el origen del miedo a los desastres naturales, el miedo a perder a tu familia. ¿Dónde se originan esos miedos? De bien profundo. No necesitas esforzarte porque tu mente interna te lleva. Y tú solo déjate guiar y dime lo primero que llegue a tu mente. Voy a contar del 1 al 3. Y si el universo lo permite, iremos al origen de esos miedos. ¿Dónde se originan? ¿En esta vida o en otras? ¿En este plano o en otros? 1, 2, 3, ya estás ahí. ¿Qué está sucediendo ahí? No te cuenta. Muy bien. Entonces posiblemente sea un temor aprendido. También los temores se aprenden. Algunas enfermedades psiquiátricas también se aprenden. Algunos comportamientos también se aprenden. Igual que los miedos. Ahora que ya ves que no hay ningún origen, porque seguramente fueron miedos aprendidos. ¿Los quieres dejar pasar? Sí. Bien. Entonces entregame esos miedos aprendidos. Ya no hace falta que estén ahí. ¿Estás lista para que los saquemos? Bien. Hazte consciente de cómo nos estamos llevando esos miedos. Nos estamos llevando esos miedos. Los estamos sacando. Nos los estamos llevando. Hazte consciente de cómo se van. Miedos aprendidos, fuera, 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 fuera. Ay, creo que se fueron desde aquí. Casualmente hay en el estado, ¿no es eso? Sí. Ahora pon el bolito. Puedes poner una cena familiar. Las vacaciones a los ángeles. La graduación de tus hijos. A todos tus hermanos. Pon ahí que tú quieras. Es algo bonito. Ya está. Excelente. Excelente. Bien hecho. Y dime, ¿qué pusiste ahí? Unas vacaciones con mis hijos. Que nos pasamos muy bonitos. Eso. Excelente. Muy bien. Siéntete bien contenta, contenta, feliz. Y ahora tómate dos largos minutos. Para integrar todo ese amor. Los mensajes. De la mamá filo. La liberación. El perdón. Esas cosas lindas que te dijo. Toda esa información, ponla en tu mente y en tu corazón. Porque desde hoy, todo será diferente. Una mujer segura. Muy poquito aprensiva. También ser aprensivo ayuda, pero cuando uno es mucho ya no. Entonces que se, que solamente se quede un poquito ahí. Integra toda esa fortaleza. Esa pasión de la abuela también por él. Seguridad. Autoestima. Fortalecimiento. Valores universales, bonitos. Y ese cansancio crónico. Busca donde se origina. Ve ahí. Uno. Viaja profundo a través del tiempo y a través del espacio. No hay límites ni fronteras. Busca donde se origina. Ese cansancio crónico. Dos. Tres. Ya estás ahí. Creo que es como una depresión. Ajá. Conforme vaya llegando la información a tu mente, venga platicando, ¿cómo es eso? Que a veces, o sea, estoy muy bien, pero me acuerdo de las cosas y esa depresión hace que se me baje la pila. Claro, por supuesto que sí. O sea, que yo trato de levantarme. Es más fuerte el peso que siento. Ajá. Es que antes tenías todos esos recuerdos tristes, todas esas situaciones, porque las vivías y las recordabas siempre. Sí. Ahora que ya las hemos quitado porque decidiste sacarlas de tu corazón, ahora esa depresión ya no tiene por qué estar ahí. No. Entonces la dejas pasar también. Sí, quiero que se vaya. Ve. Pon esa depresión ahí. No tiene razón de ser porque ya no se adapta con la realidad actual. Ahora esté consciente de cómo nos la estamos llevando. Nos estamos llevando a esa depresión. La estamos sacando. Ya no hace falta, ni se adapta a la realidad actual. La estamos sacando, la estamos sacando. Y ahora puedes poner más autoestima, más alegría, más vacaciones, más felicidad. Permite que tu corazón se llene de ello. Si la felicidad tuviera un color, ¿cuál sería? Blanco. Y ese color blanco, ¿en qué parte de tu cuerpo está? ¿En mi mente? Ajá. Bien. Ahora permite que ese color blanco crezca. Bien. Y empiece a llenar todo tu cuerpo. Estoy poniendo una lucecita del universo ahí en tu cabeza. Permite que todo tu cuerpo se llene de luz. Y dime si está todo blanco o hay alguna sombra en él. Está todo blanco. Excelente. Bien hecho. Ahora vamos a aprovechar para alinear tus chakras. Aquí tenemos un chakras. Lo llenamos de luz. Y cubrimos con esa luz blanca. Aquí tenemos otro chakra. Lo llenamos de luz. Y cubrimos. En la garganta también tenemos otro. Y cubrimos. Aquí en el pecho tenemos otro. Llenamos de luz. Y cubrimos. En el abdomen tenemos otro. Llenamos de luz. Y cubrimos. Y a la altura de los genitales tenemos el chakra base. Llenamos de luz. Y también cubrimos. Y dime cómo te sientes ahí. Como si estuviera volando. Como si estuviera volando. Excelente. Ahora si el universo lo permite imitar. Contacta con tu ser de luz. Pídele que se haga presente. Porque requerimos de su asistencia. Así nada más. Que venga mi ser de luz. Así. ¿Y quién es? Tienes como once. O más. ¿Alguno debe llegar? Un verso. Permite que venga mi ser de luz. Porque necesito de su ayuda. Algunas personas lo perciben como una luz. Algunos lo ven grande o una luz pequeña. Algunas personas lo perciben como un viejito, un anciano, un sabio. Vestido de manera diferente. Algunas personas no lo ven, pero lo sienten. Dime, ¿ya está ahí tu ser de luz? Ahora siéntelo. Ahora siéntelo. Yo me siento como algo me recorre en mi cuerpo. Ajá. ¿Y ese algo que recorre tu cuerpo es agradable para ti? Sí. Relaja. Me relaja. ¿Quieres agradecer al universo por haber mandado esa sensación a tu cuerpo? Sí. Sí. Gracias, universo, por dejar sentir esta sensación tan linda. Siento una protección hermosa. Siento una protección hermosa. Ese es tu maestro. Ahí está contigo. Agradecer infinitamente desde lo más profundo de tu corazón el que se haya hecho presente y que te hará sentir esa protección. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por hacerme sentir esta protección. Porque con esto me siento más segura que nunca. Gracias, universo. Ahora pon atención. Si llega algún mensaje a tu mente, porque la comunicación es psíquica, significa que en algún momento pensarías que tú la estás pensando, pero no es así. Y si llega ahí, repites qué es lo que te están diciendo. Gracias. 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 sensación que recorre tu cuerpo de protección. ¿Sigue ahí? Sí. Excelente. Permite que te llene completa. Desde los pies hasta la cabeza, por dentro, tus huesos, tus órganos. Esa energía puede entrar en todas partes. Que entre tu corazón, tus músculos, tus células, los pequeños nervios de tu piel, tu columna vertebral. Siento como un cosquillo. Es agradable. Mira qué bonita. Y aprovecha para que esa energía siga creciendo y desde aquí se la puedas transmitir a tus hijos. Para que también sientan esa seguridad, esa protección. Para el espíritu y la energía no hay fronteras, no hay distancia. No hay distancia. Entonces ya está listo. Ahora voy a contar del 1 al 5 e irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa, a tu lugar de descanso, en la noche cuando acostumbres descansar y pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás profunda, profundamente. Muy profundo. Sabiendo que desde hoy todo será diferente. Porque desde hoy nace una nueva Anita. Una mujer segura, feliz, relajada, con todas esas cualidades lindas, con todos esos mensajes bonitos. Y conforme vaya pasando el tiempo te sentirás cada vez mejor, más segura, más confiada. Valorándote a ti misma en cada cosa que haces. Uno, estamos regresando. Dos, te sientes ligera, ligera. Esa pesadez se va afuera. Ya no la necesitamos. Esa pesadez desaparece, fuera, sale. Ahora empiezas a flotar como si fueras una burbujita de jabón. Como una florecita al viento. Muy ligera. Pero sobre todo feliz. Sabiendo que hoy cierras un ciclo para abrir otro maravilloso. Lleno de oportunidades. Tres, seguimos regresando. Y te sientes cada vez mejor. Alerta. Totalmente feliz. Cuatro, seguimos regresando. Cualquier incomodidad o molestia, retírala de tu cuerpo. Cinco, despierta. Gracias. Ese es tuyo. Gracias. Si lo sientes humedito ya sabes por qué. Sí. Porque alguien está muy chillo en ahí. Sí. Traía mucho, mucho dolor. ¿Verdad que sí? Sí. Pero ya. Sí le dije a mi esposo. Ay. Porque me dice, ¿qué piensas? Ay. Que quiero ir para quitarme el morralote que traigo. Me pesa. El morralote. Sí. ¿Y cómo te sientes? ¿Lo soltaste ahora sí? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Hiciste un buen trabajo. Sí, sí, sí. Me siento muy ligera. Mucho, muy ligera. Sí. Sí. Y esa sensación al final, ¿cómo fue? ¿Cuándo estaba regresando? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo la sensación? Empecé a sentir como algo frío, que me recorría así, como, si fuera adrenalina, pero agradable. Que yo le, o sea, por ejemplo, los juegos no me gustan mucho porque no me gusta sentir la adrenalina. Ajá. Así. Entonces, algo así empecé a sentir, a recorrer, recorrer mi cuerpo, pero muy agradable. Ajá. Muy, muy agradable. No con miedo, sino como si estuviera bañándome de alegría. Ay, qué bonita, qué bonita comparación hiciste. Muy, muy, muy. Bañándome de alegría, eso me gustó. Ajá. Janita, ¿tú quisieras compartir esta experiencia que me parece muy valiosa para otras mujeres? Sí. ¿Quieres que te ponga cuadritos o no es necesario? Sí. ¿Sí? ¿Te leí el pensamiento? Sí. Eso. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Sí, 21 de julio del 2015. ¿Y cuántas horas hicieron en venir para acá? Dos horas y media aproximadamente. Sí. Sí. Es que darte ahí un momentito para parar esto. ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí? Ay, pues, yo siento que fue, no sé, media hora. Sí. Sí. No sabes de hacer cuentas. Llevamos un poco más de una hora. Sí. 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 Sí.